La obra social se tiene que hacer cargo del pago del vuelo, se haya utilizado o no se haya utilizado, porque de alguna manera el niño tenía que regresar a la provincia. Si no, el niño seguiría en Buenos Aires. Bueno, en cuanto a los detalles justamente de esta deuda, ¿cómo han sido notificados? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y bueno, obviamente entiendo que se les complica afrontar este gasto, porque sumado a eso tienen que, bueno, justamente el uso de dinero diario para el estado de salud de Juan. Exactamente. Más o menos una deuda de 2 millones, un poquito menos. ¿Qué pasa? Que si nosotros no pagamos esta deuda, se ejecuta el garante, en este caso que sería mi mamá. Tampoco está en condiciones de afrontar una deuda tan grande. Como ya sabemos, la obra social provincia no estadería la ley de discapacidad, algo que lamentablemente tendría que hacerlo. Cubre todos los estudios al 80%. Hay que iniciar expediente para hacerle estudios complejos, los cuales demandan tiempo, demanda tener que ir permanente a la obra social, estar casi todos los días ahí peleándola, moviendo el expediente. Y los gastos, aparte del gordo, son bastantes grandes. Por más que cubran, hay gastos que no se ven. Entonces, bueno, afrontar esa deuda es imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!